Hola a todos y todas, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a aprender cómo iniciar en nuestra cuenta de Microsoft Teams. Para ello recuerden siempre ingresar a nuestro navegador. En la barra de búsquedas vamos a escribir microsoftteams.com. Un recorderiz, no vamos a ingresar con nuestra cuenta corporativa, sino con nuestra cuenta personal y con el correo que nos inscribimos a nuestro curso. En un vídeo anterior hemos explicado cómo hacer ese proceso de pasar de una cuenta corporativa a una cuenta personal, así que los invitamos, las invitamos a que lo revisen y sigan los paso a paso. En esta pantalla damos clic en inicia sesión, vamos a seleccionar la opción usar otra cuenta y escribimos nuestra cuenta personal. Ahí ya está, damos clic en siguiente y nos va a solicitar la contraseña. Damos clic en iniciar sesión. En esta pantalla nos va a preguntar si queremos iniciar con la aplicación de Windows instalada en nuestro computador o utilizar la aplicación web en su lugar. Recuerden que para nuestras sesiones vamos a utilizar la aplicación web, no en la aplicación de Windows. A continuación nos va a solicitar que seleccionemos una organización de Teams. Damos clic sobre esta opción y seleccionamos programa transformación digital Parques of Nariño. Damos clic en continuar y a continuación nos va a solicitar que aceptemos unos términos y condiciones. Damos clic en aceptar. Bueno, aquí nos va a explicar un poquito de que nos vamos a unir como invitados. Para cerrar esta ventana damos clic en esta X en la parte superior derecha. Nos aparecerá la siguiente pantalla. Aquí como podemos observar tenemos el chat, nuestros equipos, archivos, las actividades y en el vídeo de hoy vamos a aprender a manejar nuestros equipos. Para ello en el panel izquierdo damos clic en equipos. Tenemos la opción sus equipos. Damos clic sobre ella. Aquí tenemos aventura digital grupo 1 y dentro de este equipo tenemos cuatro canales. En general recuerden que van a estar las grabaciones de nuestras clases y dando clic en las respuestas podemos ver las interacciones al chat. Para interactuar en Microsoft Teams hacemos uso de foros. Tenemos este foro, quinto foro, sesión número 5, para dar explicación a cómo funciona este elemento de los foros. En estos espacios no vamos a seleccionar una conversación, sino que damos clic en responder. Para tener un espacio mayor de escritura vamos a dar clic en el A con el A y aquí tenemos más opciones para personalizar nuestro texto. Para subir archivos tenemos el icono de un clic, dando clic, seleccionando la opción cargar desde mi equipo y nos va a aparecer nuestro explorador de archivos donde vamos a seleccionar el archivo a cargar. En esta parte ya tengo mi archivo cargado. Y tenemos otros elementos a agregar, como son los emojis, gis, adhesivos. Una vez tengamos listo nuestro texto y nuestro archivo, o lo que vamos a responder en el foro, lo enviamos dando clic en la parte derecha, la flecha que apunta hacia la derecha en color morado. Y listo. De esta manera ya hemos dado respuesta a nuestro foro. En esta respuesta en la parte superior, en los tres puntos, tenemos otras opciones. Si deseamos eliminar la respuesta, damos clic en eliminar. De esta manera tú como invitado o invitada puedes participar en estos anuncios. Eso es todo por esta sesión. Esperamos haya sido de tu agrado y nos encontraremos en una próxima oportunidad.